Bueno, Pedro Aníbal Elgue, categoría primera de las Flores, representando a las Flores Tenis Club, acá en circuito tenis. La expectativa que tiene Pedro? Gana, salir campeón. Salir campeón? Como todos los campeonatos y todos los partidos que ven. Única expectativa. Voy a salir un poco de la rutina y decirte algo que dijo un rival que estuvo acá, que está en Lorrella, que está en la mujer sin a jugar, dijo que para ganarte te va a empezar a cortar las vías, porque como vos venís con el semirápico, con el lechero, con todo eso, dice que te va a empezar a cortar las vías, cortar las rutas para que no puedas llegar. Yo digo Víctor Viera, fácil, lo dijo. ¿Te tiene miedo, Víctor? Nada, nada. Soy un rival más de acá y bueno, una persona, un amigo, una persona conocida de él. Como todos, como Gastón y como el resto de los chicos que juegan y la realidad es que somos todos gente grande que compartimos un rato, un momento para jugar acá. ¿Está para cualquiera la zona? Sí, yo pienso que sí. Es decir, la categoría primera todos sabemos y ustedes también lo saben que por ahí hay chicos que se presentan que por ahí juegan un campeonato o dos porque están entrando en ritmo para jugar otros campeonatos en otros circuitos. Y bueno, la realidad es que en sí los que juegan la categoría son los que están todo el año. Bueno, pero este se dio el caso de estos ocho. Sí, estos los que están, son los que están todo el año y me parece que son todos parejos. Yo, hay algún jugador que no he jugado nunca, con Deval, con él, no, no, nunca he jugado. No, pero me parece que son todos partidos jugables y ganables y perdibles, pero no, no. ¿Vas a Lindo? Sí, sí, sí. Eso es lo importante. No, no, Lindo va a estar y yo vengo a ganar como siempre. Es decir, como todos los campeonatos que vamos a jugar acá y todos los partidos y mi expectativa es ganar. Me parece perfecto. Bueno, felicitaciones por ser uno de los maestros de la primera categoría. Suerte en la primera fecha y nos vemos después del partido, ¿vale? Sí.